Música Guadiana del Caudillo es uno de los pueblos que la administración franquista construyó en los años 50 en el marco del denominado Plan Badajoz. Al igual que en otros de la zona, la mayoría de los 2.500 vecinos que residen en esta población pacense se preguntan qué sucederá con el nombre del municipio cuando entre en vigor la Ley de la Memoria Histórica. Respaldada en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña, pretende suprimir los símbolos que conmemoran el régimen franquista. Sin embargo, no especifica cómo tendrán que actuar las administraciones locales al respecto. El alcalde del municipio, Antonio Pozo, del Partido Popular, no está de acuerdo con alterar el nombre, pero reconoció la expectación en el debate que la ley ha traído a los habitantes de Guadiana del Caudillo. Por un lado, algunos vecinos prefieren dejar las cosas como están y mantener la denominación del pueblo. Quedaría bien como Guadiana, pero esto lo ha hecho un régimen y creo que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué también cambiarlo, no? Y si se cambia, pues tampoco lo veo mal, pero yo creo que la historia es la historia y las raíces de un pueblo, para bien o para más, deben de existir. Mientras, otros se mostraron más conformes con abreviarlo y borrar el recuerdo del dictador. Yo por mí, por supuesto, que con Guadiana hay bastante, con eso tenemos bastante, y además que la anécdota que te estoy diciendo es que hace 27 años que me escribía mi novio de Barcelona y que ahora es mi marido, claro está, y me borraban el nombre del Caudillo, o sea que imagínate si hace tiempo que tenían que haberlo quitado. Con motivo de la polémica visita de los reyes de España a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el ministro interior ha manifestado que las tensiones diplomáticas de los últimos días con Marruecos no van a enturbiar las excelentes relaciones con este país. No, en absoluto no. Tenemos una relación, yo diría que excelente, con Marruecos en esta materia y en otras muchas que afectan, por ejemplo, a la inmigración ilegal, en fin, a control de drogas. No, no se interrumpen, no. Digamos que esta es una crisis, entre comillas, es una tensión diplomática que uno puede entender, pero nuestras relaciones son muy de fondo, digamos, y sobre temas muy importantes que no se ven afectados nunca. En la misma línea, Alfredo Pérez Rubalcaba, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha negado que sintiese especial preocupación por la seguridad de los monarcas y ha afirmado que se han tomado las medidas habituales. De manera especial, no. Siempre que los reyes o cualquier personalidad del Estado va a Ceuta, Melilla o a cualquier otra ciudad española, en el caso de Ceuta y Melilla es verdad que hay alguna medida específica, se toman medidas de seguridad. Por tanto, no tenemos una especial preocupación. Son ciudades tranquilas, donde, digamos, hay un control de seguridad más que aceptable, entre otras cosas porque también colaboran las fuerzas de seguridad marroquíes. En cuanto a la liberación de las cuatro azafatas españolas detenidas en chat y el papel jugado por el Ejecutivo francés, el ministro interior ha pedido respeto hacia la independencia de los jueces del país africano y ha defendido la labor de España en las negociaciones. Mire usted, se ha solucionado una parte del problema gracias a la buena colaboración con Francia, que es excelente, y aprovechando que Francia tiene unas relaciones excepcionales con el chat que España no tenía. Por tanto, hemos hecho lo que había que hacer. Y probablemente, si hubiéramos sacado la cabeza, como algún periódico parece que hoy reclama, en un afán de nacionalismo diplomático, pues igual resulta que no habíamos conseguido que volviera a las azafatas. Mire por dónde. Sin embargo, respecto a los miembros de la tripulación aún detenidos, no se ha mostrado tan optimista, aunque ha asegurado que se seguirá trabajando para su liberación. Por otra parte, en cuanto a la sentencia del 11M, Rubalcaba ha criticado la primera reacción del líder del PP, Mariano Rajoy, pero también ha agradecido la moderación posterior y ha pedido, sobre todo, unión. Acabemos con ello. Vamos a sentarnos juntos, porque es verdad que lo que deberíamos intentar a partir de ahora es que nos vuelva a pasar una cosa parecida. Por último, ha querido mostrar su apoyo a la ministra Magdalena Álvarez, reconociendo que en lo que se refiere a los problemas con el AVE en Cataluña ha estado muy sola y ha querido dejar claro que su gestión al Frente de Fomento está siendo brillante. ¡Suscríbete al canal! La predicción meteorológica para mañana martes se anuncia a cielos despejados durante todo el día y viento variable. La temperatura mínima prevista es de 11 grados y la máxima de 21.